Buenos días a todos, a nombre del ingeniero Carlos Luis Ramírez García, director general de Centro de S.T. Chihuahua, le damos una cordial bienvenida a la solicitación pública nacional número L.O.009980-E6-2021, con reobjeto de suministro y colocación de señalamiento horizontal con la detención de 1.427.55 kilómetros en la red del corredor y básica de la red de área libre de esperaje en el sector de Chihuahua. A continuación, les voy a pedir a mis compañeros de esta Secretaría de Comunicación de los Cortes que hagamos una autopresentación. Buenos días, Ramón González por la Residencia General de Conservación. Buenos días, Samuel Martínez, residente de ORA. Buenos días, Carlos Pérez de la Residencia General de Conservación. Buenos días, José Luis Leos de la Residencia General de Conservación. Buenos días, Mayela Igal por la Residencia de Conservación. Buenos días, Carlos Colán, de parte de la Cámara Mexicana de la Secretaría de la Secretaría. Buenos días, José Luis Leos por el Departamento de Contratos. Buenos días, Francisco Javier López Silva, encargado de la solicitación de ahorros. Buenos días, Isabel Quínez, por novedad de estos estudios. Gracias, agradecemos la presencia de la Cámara Mexicana de la Secretaría de la Construcción de la Regación Chihuahua por su asistencia a este recorrido. A continuación, les voy a pedir a las empresas participantes que se presenten y entregar los paquetes aquí a la... ...y entregar... ...tu nombre y las redes que representan. ...a los hermanas aquí. ...la Fabián Huerta, sujetan muchos ingredientes que se presenten. Alejandro Guzmán, Pobreza, que voto en cuanto me falta en el momento del... ...ze arreo en la tarifía, desde Chihuahua, desde... Gracias. 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 de los profesionales, cumple, 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 numeral 5, reglación de contratos de trabajo familiar de la ley de esta administración, cumple, 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 la administración escrita bajo protesta de librería en la que señale la parte de los trabajos que se contratará, cumple, 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 General 10, en su caso el convenio de la proposición conjunta Cumple, no aplica Cumple, no aplica Cumple, sí aplica General 11, relación de bancos de variedad de proposiciones no aplica para esta decisión Cumple, no aplica Cumple, no aplica Cumple, no aplica Cumple. Cumple, no aplica Cumple, no aplica Cumple, cumple Cumple Cumple, cumple 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 Análisis detallado del total de los precios unitarios Cumple, cumple Cumple, cumple Cumple Cumple, cumple Cumple, cumple Cumple Análisis detallado del total de los precios unitarios Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple Cumple, cumple Cumple, cumple Análisis de los precios unitarios Análisis de los precios unitarios Cumple, 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 cumple Cumple, cumple Programa menores de gestión general de los trabajos Cumple, 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 cumple 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 Cumple, cumple Cumple, cumple Cumple Cumple, cumple Ah, no, acá están de baja Cumple Muy bien Relación de personal discapacitado Activo de empresa Cumple, cumple 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 Leidencia documental para hacer editar El unar al punto y el 25 Cumple, cumple 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 Relación de contratos cumplido Cumple Cumple Pregunta ¿Qué nos sigue documental por los convocantes? 27 Me pasé un número La anterior de la documentación Que ya la de los mismos tratos cumplidos Ok, cumple 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 Y ahora sí Los documentos proporcionados por los convocantes ¿Qué nos sigue documental por los convocantes? Cumple 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 Y por último El escrito mediante el cual el indicante señale expresamente la documentación de la naturaleza confidencial Cumple 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 Vamos a proceder a elaborar el acta correspondiente Antes de eso Le pasó Que de ustedes nombran un representante común Gracias. 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 Gracias.